Disculpenme un segundito. Ok. Shalom a todos. Ok. Bienvenidos a nuestra cuarta sesión de estudio en www.kultuvsefarad.com estudiando Mishnah Rosh Hashanah con la interpretación del Rambam. Como preparación durante este mes de Elul seguido por las Selijot. Ok. Entonces habíamos hablado ayer de los cuatro Rosh Hashanah y hoy vamos a hablar ya del tema que nos va a ocupar por el resto del capítulo que es en efecto cómo se determinaban los meses en la antigüedad. Hoy en día nosotros simplemente pues abrimos un calendario se ha dicho de paso estoy trabajándole al calendario para el año 5776 entonces lo van a tener muy pronto Dios quiera ¿Por qué? Porque el cálculo de los meses es matemático hoy en día pero esto solo o sea esta situación contemporánea es una desviación de la costumbre antigua que era determinar los meses a través de testigos. La palabra hebrea para mes es Hodesh Hed Vav Dal Shin que viene de la palabra Hadash Hadash significa la luna nueva El calendario judío es un calendario preeminentemente lunar los meses comienzan en la luna nueva la mitad de los meses corresponden con la luna llena por lo tanto los meses del calendario hebreo tienen entre 29 y 30 días y el proceso era que cuando había un Sanedrín e incluso por un par de siglos después de la destrucción del templo testigos iban a Jerusalén cuando veían la luna nueva iban a Jerusalén presentaban su testimonio y la corte declaraba el nuevo mes a veces esto no era posible a veces esto no era posible por nubes a veces esto no era posible por por toda una serie de cuestiones entonces había o sea el calendario era mucho más flexible mucho más aleatorio sea dicho de paso esta misma tradición se preserva en el Islam donde los meses del calendario islámico no solo son lunares sino que también son determinados por testigos en este caso es la luna nueva sobre Meca ok entonces una vez el Bet Din determina el nuevo mes se envían mensajeros para comunicarle a la gente para comunicarle a la gente la llegada del nuevo mes eventualmente con el con la crisis y el decaimiento de la comunidad judía en el Israel alrededor del siglo V o VI de la era común se establece un calendario numérico para no tener que depender de una corte que posiblemente como en efecto sucedió iba a cesar de existir ok entonces Mishnah 3 Al Shishah Odashim Shilohim Yotzim enviamos mensajeros a anunciar el nuevo mes para 6 meses Al Nisán Mipnei HaPesach En Nisán por Pesach ok entonces es bien importante se envían los 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 mensajeros a caballo salen y van pregonando el mes el nuevo mes de Nisán fue en tal fecha y la gente calcula Pesach simplemente añadiendo 15 días ok Al Av Mipnei HaTanit sobre por el mes de Av por el ayuno ahora Javerim por qué no por qué no mandar uno en en Sivan para para Shavuot nos saltamos una gran fiesta o sea pasamos de Nisán con Pesach a Atishabe por qué por qué por qué creen que esto es necesario porque una vez yo sé la fecha de Pesach yo sé la fecha de Shavuot la fecha de Shavuot está determinada por la fecha de Pesach Shavuot siempre va a ser 50 días después de Pesach entonces si yo sé cuando cae Rosh Hodesh Nisán yo estoy listo para tener todo el calendario hasta Av y en Av cuando ya se me está desclarificando cuándo es que verdaderamente cae Rosh Hodesh entonces enviamos mensajeros para poder determinar el ayuno del 9 de Av Al Elul Mipnei Rosh Hashanah mandamos mensajeros al comienzo de Elul para que la gente esté pendiente de Rosh Hashanah Rosh Hashanah es una fiesta extraña en el sentido que es la única fiesta que coincide con Rosh Hodesh todas las demás fiestas o sea las fiestas bíblicas suceden las dos grandes fiestas bíblicas suceden en la luna llena Pesach y Sukkot siempre comienzan en la luna llena entonces yo tengo tiempo para prepararme Shavuot yo una vez calculo Pesach sé cuándo cae pero Rosh Hashanah tiene este problema Rosh Hashanah cae en Rosh Hashanah entonces yo mando mensajeros en Elul para poder determinar cuándo cae Rosh Hashanah porque pues si ya los mando en Rosh Hashanah pues ya es muy tarde para determinar cuándo es que cae Rosh Hashanah si me entienden Al Tishrei para fijar las fiestas es decir Sukkot Shemini Atzeret Al Kislev Mibnai Hanukkah mando unos al comienzo de Kislev para que la gente pueda saber cuándo cae Hanukkah el 25 de Kislev y en Adar para poder determinar cuándo cae Purim ya sea el 14 o el 15 o en el Talmud si estudian Masaj en Megillah incluso Purim podía ocurrir el 12 de Adar y cuando el templo estaba de pie cuando el templo existía enviábamos mensajeros incluso en el mes de Iyar para que la gente pudiera determinar Pesach que es un festival en el que la gente que por alguna razón no pudo consumir el Cordero Pascual en Pesach pueda consumirlo un mes más tarde en el mes de Iyar Preguntas sobre la Mishnah o sobre este tema del calendario ¿Cuál espera Juan Guillermo? No es cuando había luto en la familia sino era cuando la gente había entrado en contacto con un cadáver los enlutados no necesariamente habían entrado en contacto con el cadáver el Cordero Pascual Corban Pesach era un sacrificio ofrecido en el templo que se consumía en Jerusalén y por lo tanto tenía reglas de Kedusha es decir la gente tenía que estar en estado de pureza ritual de Tojorá para poder comer el Cordero Pascual hay muchísimas cosas que lo sacan a uno del estado de Tojorá una misión seminal entrar en contacto con ciertos animales entrar en contacto con un cadáver ¿cierto? si yo voy muy feliz a ofrecer el Cordero Pascual y piso una rata muerta hoy va voy y entonces tengo que tengo que tengo que tengo que postergarlo un año más ok por supuesto hoy en día no hay Cordero Pascual no hay templo entonces Pesach no tiene ningún tipo de significado práctico ni real Achbar si sabemos estos 8 Shratzim hay algunos que no sabemos exactamente que son pero las lagartijas los lagartos y los ratones ciertamente caen en esa lista ok el año no era en efecto muy exacto Paulino si por exacto te refieres a hacer un reflejo del año solar que son 365 días y un poco menos de un cuarto si el año hebreo nunca va a ser 365 días y por eso es que con frecuencia era necesario intercalar un mes extra estos son lo que se llama Ie Bur Hashanah los años bisiestos donde se añade un mes entero y esto es para que las fiestas de cierto modo cuadren con las estaciones del año es decir que Pesach siempre cae siempre caiga en que Pesach siempre caiga en primavera y que Sukkot siempre caiga en otoño al menos en Eretz Israel si quieren ver hay un video que puse en Koltuk Sefarad sobre el misterio del año bisiesto ahí está para que lo estudien ok no entiendo la pregunta Javier como así el calendario en Israel es tan viejo como la Torah la primera mitzvah que recibe el pueblo de Israel en Éxodo 12 es este mes será para ustedes el primer mes del año la primera mitzvah colectiva que recibe el pueblo de Israel es establecer un calendario y este calendario se establecía a través de la observación de la luna nueva de la luna nueva cuando aparece el calendario matemático aparece con Gilel el amorá no Gilel el sabio el Tana famoso pues de todas las historias de Gilel no este es un un Tana que se llama un amorá al final de la época talmúdica que se llama Gilel que dice acá nos nos mordió la vaca no vamos a poder mantener una corte en Jerusalén para poder determinar el calendario entonces creemos un modelo matemático que nos permita tener un calendario unificado aún sin testigos ok creo que no se podía comer en las dos fechas el corban ok dice el comentario del Rambam el testimonio con el que se el testimonio de ver la luna nueva con el cual se fijan los meses solo se puede dar en Jerusalén y de Jerusalén mandaban mandaba a la corte mensajeros para poder promocionar la fecha del nuevo mes como explicaremos y ahora entonces la pregunta que tiene el Rambam es por qué no tenemos la fecha para el 17 de Tamuz o para el ayuno de Tebet y lo que nos dices en el segundo templo cuando cuando buena parte del material en el que está basado la Mishnah depende el ayuno del 17 de Tamuz y el ayuno del 10 de Tebet no eran obligatorios aquella persona que quería ayunaba aquella persona que no quería ayunaba entonces no era necesario pues hacer una inversión social de mandar mensajeros por toda la tierra simplemente para que que unos cuantos pudieran ayunar y por lo tanto no salían en los meses de Tebet y Tamuz ahora tenemos la famosa cita del libro de Zacarías Zacarías 8 8 19 donde se basan muchas es una es una es un versículo sobre el cual proyectamos prácticas posteriores amar Hashem dice Hashem amar Hashem el ayuno del cuarto mes el ayuno del quinto mes el ayuno del séptimo mes el ayuno del décimo mes eventualmente se transformarán en días de fiesta y la forma en la que se expresa el profeta Zacarías y en estas fechas habrán de ayunar sino el ayuno del cuarto mes que alguna gente hace alguna gente no hace es decir el lenguaje es un poco es ambiguo y en efecto en la época en la época del segundo templo había gente que ayunaba y hay gente que no el ayuno del cuarto mes es el ayuno del 17 de Tamuz contando desde Nisan como el primer mes del modo bíblico porque Tamuz es el cuarto mes el quinto mes es el quinto mes es el quinto mes el ayuno del séptimo mes es el ayuno de Gedalia y el tzom ha-asiri asiri betevet lefi que el ajuno del décimo mes es el ayuno del diez de Tevet porque Tevet es el décimo mes comenzando desde Nisan y hayo mitanim Tisha ve-av a-f al-pi que hub masur le-rtsonam y p'nei que hub palo bo sarot como se t'bahar bete-aniot porque Tisha ve-av no era opcional no en efecto Tisha ve-av era opcional pero era el minhag de todo el mundo ayunar en Tisha ve-av por la serie de catástrofes y tragedias que se apiñaron en este mes como estudiaremos en el tratado de Ta'anit ve-amru al-elul mibnei Rosh Hashanah dijeron que mandamos enviados en elul para poder cuadrar Rosh Hashanah la mayoría de los elul solo tienen 29 días y si yo sé cuándo cae Rosh Hashanah entonces yo podía determinar más o menos con exactitud cuándo cuándo es muy probable que cayera Rosh Hashanah pero aún así mandábamos mensajeros también en Rosh Hashanah porque a veces el mes de lul puede tener 30 días y en este caso Rosh Hashanah pues la gente se descuadraría ahora esto hoy en día no es así el calendario matemático tiene reglas muy estrictas de qué meses cuántos días por mes hay solamente dos meses creo que tienen una longitud variable todos los demás meses tienen longitud fija y en efecto coincide con la luna nueva Haberim esto es todo la tercera Mishnah el primer capítulo de Rosh Hashanah nos vemos mañana jueves hay una posibilidad Haberim de que yo esté indispuesto mañana en la noche con la luna con la luna de que yo voy a ir a mirar para que yo le voy a ir a mirar con la luna de que yo me lo voy a ir a mirar con la luna Gracias por ver el video.